Pimentito frito, choco, boquerón, croqueta de jamón y dos tortillas. Hola, Glamour, soy Guitarrica de la Fuente y os voy a añadir a mis mejores amigos de Instagram. Esta foto es una foto del rodaje de Milena Noches que la hizo Christian Colomer. En este momento me parece muy bonito. Es una foto que subí porque el momento fue un poco trambólico porque empezamos a saltar todos, teníamos como unos cristales en la mano y se acabaron rompiendo y acabó habiendo un poco de peligro porque alguien se cortó. Es una foto que me gusta mucho y le tengo mucho cariño. Desde pequeño había querido ser director de cine o me gustaba mucho el cine. Realmente ahora me puedo dedicar un poco a eso y a la música. Hay rodajes duros pero hay que tomárselo con filosofía. A ver, aquí tenemos la portada de Ya mi mamá me decía. Es una portada que hizo Ignacy, Ignacy Monreal. Como que ninguna portada tiene mucho significado. Creo que tiene como mucha libre interpretación. Mi interpretación, ya yo me decía, es una canción que habla un poco como sobre la inocencia, como el primer amor. Y fue una canción que compuse en mi pueblo y para mí como que esto como que representaba un poco como una chica en bañador en verano y el perro prendiendo el hueso de la pierna. Es que todo lo que hace Ignacy me gusta, me encanta. Siempre me he involucrado mucho en todas las portadas. De hecho, antes toda la cartelería y las portadas me las diseñaba yo. Es algo que disfruto mucho y que me gusta como estar metido porque soy bastante control freak y me gusta tener todo bien atado y que se haga como me gusta. Esto es un filete empanado. En mi familia, siempre que estamos comiendo o que vamos a comer algo, nos pasamos una foto de lo que estamos comiendo en ese momento. Básicamente todo mi carreto son fotos de comida. Somos de morro fino. Me gusta mucho comer. Tengo un buen recuerdo de este filete empanado. Mi plato favorito, pues yo diría que cualquier tipo de arroz o de pasta. Podría comer pasta a cualquier hora o la ensaladilla rusa. Siempre que estamos de gira y paramos en algún sitio, es obligatorio pedir en cualquier sitio una ensaladilla rusa local. Como utilizo Instagram, pues sobre todo con mi hermana, pues nos mandamos memes o nos mandamos de todo. Y sigamos una cuenta que nos hace mucha gracia que se llama Malacara. Pone Andalusian Quotes y es muy gracioso porque pone como pimentito frito, choco boquerón, croqueta de jamón y dos tortillas. Es que son chorradicas, pero es muy recomendable esta cuenta. Bueno, pues esta es la portada de la cantera. Esto fue una foto que hicimos con un fotógrafo que se llama David Gómez. Y aquí está otra vez la intervención de Beppo, que es quien ha hecho todo el arte. Para mí esta foto como que representaba mucho el espíritu de la cantera y de las historias que hay dentro del disco. Y al final es una foto como que me representa bastante a mí. Esto fue el otro día en la fábrica de vinilos, cuando por fin pude ver el vinilo en físico. Y nada, me hacía gracia porque esta ilustración realmente es un retrato. Y pues nada, me puse el retrato en la cara. Este es el primer vinilo que saco y es el primer álbum que saco. Entonces cuando lo palpé en las manos estaba como... Me quema ahí en las manos, tiene que salir ya esto. Los vinilos que me compro, pues así que tengo tocadiscos, pero los tengo más como algo de coleccionista y como algo que puedes palpar y ver el contenido que hay dentro. Te acerca más a la historia de un artista. O sea, en cambio un CD, como al ser más pequeñito, no sé, como que esto lo veo más, como más completo. Esta es una foto con Raúl Refri en el Festival de Málaga que cantamos La Malagueña Salerosa. Y la verdad que fue bastante emocionante porque es la primera vez que tocábamos juntos en público. Y fue una canción que realmente hasta ese preciso momento no teníamos la versión definitiva de la canción. La grabamos el día anterior en Barcelona y el día siguiente nos fuimos a Málaga. Y hasta que no estuvimos en el camerino no salió la versión definitiva. Bueno, o hasta que estuvimos en el escenario. Fue muy especial para mí y muy bonito. Y ahora vamos con la que tiene todos mis likes. Pues yo diría que Rafael y todos los vídeos y fotos que sube de comida y de sus meriendas. O sea, se pega bastantes homenajes. Muchas veces que he tenido dudas de recetas y cosas pues le he mandado mensajes y te manda unos audios y unas aplicaciones que te ayudan bastante. Esta es, bueno, realmente es un vídeo para el lanzamiento del álbum y el anuncio de las canciones. Estuvimos por cuevas con unos amigos, nos metimos en el ayuntamiento y pusimos las canciones del nuevo álbum para que no hacen por la megafonía. Y estuvimos por el pueblo grabando los megáfonos para anunciar las canciones en redes. Cuando viene alguien importante, lo dicen por megafonía o en fiestas ponen las jotas y a continuación anuncian la regata, cerveza o el baile o no sé qué. Y me parece algo muy característico de mi pueblo al menos o de bastantes pueblos de España. Incluso estaban como en mi calle, dos labañines arreglando la calle y me acuerdo que estábamos poniendo las canciones y dijeron, este es el chaval que canta. Y se pensaba que estábamos grabando por megafonía en directo. A la gente los entera o le daba igual. Os voy a enseñar mis últimas búsquedas en Instagram. Unos artistas de Barcelona que me gustan mucho, que son unos escultores que hacen cosas con máquinas y con pianos rotos que están, o sea, mira esto, está bastante guapo. A ver. Pues aquí jugando al guiñote con mis amigos, con Enrique, Borja y Jorge en la piscina de cuevas. Pues el guiñote es un juego que al menos lo he conocido en mi pueblo desde pequeño. Entonces yo diría que es como muy aragonés. Y en mi pueblo pues hacen bastantes competiciones de guiñote, sobre todo en fiestas y se vive bastante, la verdad. A mí se me da bastante mal. Cada vez que vuelvo como que se me olvida. Voy, lo prendo y al pasar el tiempo como que se te olvida. Mis veranos son un poco pues como esto. Te despiertas y ves a la marcha lo que va surgiendo y vas como sin ninguna preocupación y vas haciendo lo que te da la gana. Cada vez que puedo voy. Siempre que se acercan las fiestas o que se acercan fechas de conciertos, como que priorizo el poder estar en fiestas, que ir a conciertos. Eso tomamos en serio. Vergüenza ninguna. O sea, no hay que esconderse de la gente a la que sigues. Así que mejor no seguir y bichear sin que salga el follow. Pero sí, no tengo ninguna que me avergüence. Sí que tengo una segunda cuenta donde tengo como a mi gente cercana y donde subo pues fotos de los ensayos, de cosas que me molan. Pues aquí hay una foto que sale mi padre y mi tío de pequeños en la casa de cuevas. Es como si fuera un recopilatorio de cosas que me van gustando y sobre todo como para enseñar lo que hago a mi gente cercana. Se llama como los albaricoques por albarico. Es mi cuenta de inspiración.